Siempre con corbata, siempre, no, con corbata no, corbata no, no, con corbata no, perdón. Siempre con puños blancos y con camisa blanca y sumamente arreglado. Entonces bajó, su cabellera blanca desde luego, bajó, me saludó, nos fuimos a desayunar, su esposa había preparado un desayuno maravilloso y cuando estábamos desayunando yo le dije, bueno maestro yo vengo aquí porque le conté cuál era mi misión y que quería ver si podíamos hacer algo al respecto. En eso ya estaba la revista Interview, esta revista española en donde estaba apareciendo una crónica que se llamaba Cuando éramos menos, en la cual Renato estaba contando pues con esta fantástica voz que él tenía las anécdotas de su vida, contaba desde que nació en Tlalpan, la escuela donde había ido, la primera mujer a la que se había enamorado, contaba cuando se había mudado de Tlalpan hacia la vía de Guadalupe, es decir, él iba contando en forma anecdótica, con mucha ironía, mucho sentido del humor, su vida y se había quedado en la revista Interview en el año de 1914 cuando estaban los cañones de los gringos apuntando en Veracruz. Entonces yo le decía, bueno don Renato, ¿qué tal si le continuamos del 14 para adelante? ¿Qué le parece? Entonces me decía él, mira niña, vamos a hacer lo que tú quieras, sí, 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 le continuamos. Pero en el momento en que su esposa se metió a la cocina, me agarró de la mano y me dijo, niña, sácame de aquí, sácame de aquí. Y le dije yo, la torre, ¿qué voy a hacer yo con ese señor tan alto? Yo traía un Volkswagen. Dije, bueno, ¿y a dónde voy y qué vamos a hacer? O sea, yo no tenía dinero, tampoco en la bolsa. Dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y sácame de aquí, vas a ver, te voy a llevar a conocer gente muy interesante que te va a hablar de la historia de México mejor que yo. Entonces, bueno, pues yo encantada, me lo llevé, se subió al Volkswagen, no hizo ningún aspaviento por tener que ir encorvado, porque era un hombre alto. Y le dije, ¿a dónde vamos? Pues vamos hacia el centro, porque voy a ir a entregar, no sé si el Universal o el Excelsior, voy a entregar mi trabajo, mi artículo, y después te invito a una cantina, al Universal, para que comamos. Dije, bueno, pues ahora le vamos, ¿no? Y llegamos, no llegamos al periódico, pero sí llegamos al Universal. Y cuando llegamos al Universal, yo lo tomo del brazo, y en cuanto entramos a la cantina, yo veo que hay un movimiento enorme de parte de toda la gente, Renato, Renato, ahí sale Duke, o sea, era verdaderamente una figura muy querida, se arma una atmósfera muy cálida, y entonces empiezan a acercarnos y a decirnos que qué queríamos tomar. Yo decía, yo tequila, yo déme tequila, ¿no? Y Renato tomó una copa de coñac que trajo todo el tiempo en la mano, no la tomó, yo sí. Yo cuando llegué ya al final de la cantina, que era un corredor largo, y nos sentamos en la última mesa, yo sí ya me había tomado como dos o tres tequilas, porque yo estaba muy apurada de decir qué vamos a hacer, qué venimos aquí, qué va a pasar aquí, este señor tan importante, porque me daba yo cuenta, todo el barullo que se armaba alrededor de él. Y bueno, salimos de allá hasta muy, muy noche, porque no lo dejaban salir. La gente iba una y otra, le daban de comer, le daban de beber, llegó por supuesto un trío, le cantó tiempo, y fue una tarde maravillosa con él, en la cual ya lo fui a dejar a su casa un poco tarde, y me dijo, vienes el próximo miércoles, por mí seguimos trabajando. Bueno, le dije, pues bueno, seguimos trabajando, pues sí. Entonces hablé con mi jefe Eugenio, me desocurro, le dije, bueno jefe, pues mira, pasó esto, y me dijo, Oralba, es importantísimo que haya pasado eso. Dice, es importantísimo. Dice, la próxima vez te llevas una grabadora, y empiezas a grabar a don Renato. Pero para esto, en esa semana, tuve la inmensa suerte, otra vez la casualidad que se hace destino, de que llegó una señora a la editorial que traía una pañoleta en el pelo y unos jeans, ella así medio gordita, bajita, con una cara redonda muy simpática, se puso a platicar conmigo y me dijo, ¿tú qué haces aquí? Dije, bueno, pues yo trabajo con el ingeniero, y le dije, bueno, aparte estoy ahorita trabajando con Renato Leduc. No me digas, ese tal por cual, no me digas hace 20 años que no lo veo, yo soy Aurora Reyes, ni más ni menos que la Cachorra, ni más que menos que la muralista, una de las primeras mujeres muralistas en México, una mujer importantísima, también poeta. Entonces me dice, por favor, Oralba, llévanelo a mi casa. La próxima vez, ¿cuándo lo vas a ver? El miércoles. Ah, pues me lo llevas. Entonces yo dije, pues ya nos armamos, ¿no? Entonces me llevé la grabadora y efectivamente lo llevé a casa de la Cachorra. Entonces lo que primero me llamó la atención fue que los dos, la Cachorra estaba afuera, ella vive todavía cerca en Coyoacán, en una calle que se llama De las Flores o Chikatitla, y la estaba esperando afuera con muchas ansias. Renato también estaba muy ansioso por verlo. Se dieron un abrazo muy, muy cálido y comenzaron a platicar como si se hubieran visto ayer. A mí eso me llamó mucho la atención porque nos pasó con muchísimos personajes a los que tuve la suerte de conocer a través de este periplo que se fue convirtiendo poco a poco en el libro de Renato Le Duque y sus amigos. La Cachorra y él platicaron realmente de una manera muy, muy abierta. Renato, sobre todo, sin ningún tapujo, hablaba de mujeres, hablaba de bebidas, hablaba de parrandas. Le decía, ¿te acuerdas, Cachorra, que tú eras muy, muy, muy borracha? Y la Cachorra decía, no, pues sí, pero fíjate que ya no bebo mucho. No, pues sí, pero acuérdate. Y bueno, él con una libertad frente a sí mismo tremenda. Bueno, tal fue la plática divertida que cuando yo llego al editorial y le digo a Eugenio, fíjate, Eugenio, que ahora sí, jefe, ya traigo algo padre, traigo esto. Yo lo pasé a máquina, lo transcribí. Entonces, me habló la Cachorra el día siguiente, Aurora. Me dijo Aurora, oye, Oralba, mira, yo quisiera revisar lo que yo dije, porque Renato es un bárbaro, y yo, pues dije muchas cosas que yo no quiero decir. Hablé mal del Partido Comunista, hablé mal de Cuba, mi hijo Jorge está en Cuba, yo te suplico, por favor, que me traigas esto. Entonces, yo hablé con don Renato, le digo, Renato, fíjese que Aurora me habló. No, hija, pues haz lo que quieras, haz lo que quieras. Sí, llévaselo, llévaselo. Bueno, se lo llevé, y entonces a la semana me llegó una cosa cartonadísima, en donde Aurora, pues escribe lo que ya quería haber escrito. Bueno, yo de ahí entendí que nunca más podía volver a hacer eso, que yo tenía que dejar que la gente hablara, y que pues, bueno, pero entonces pasa con don Andrés y Duarte, ese tabasqueño maravilloso, que fue el encargado de ponerle la bandera comunista al féretro de Frida Kahlo, aquí en Bellas Artes, y que fue corrido por esa razón, en el cual Renato también lo ve, se abraza y le dice, hombre, ¿te acuerdas de las pirujas aquellas en París? Pero ¿te acuerdas de cómo nos divertíamos? Porque acuerda, y entonces don Andrés, que era un hombre así como muy atildado, muy lindo, ¿no? Este, ay, Renato, pues sí, no, no, tú andabas con fulana y tal, y acuérdate, y acuérdate, Marcela, aquella que era tan fea, oye, por cierto, Renato, Marcela está muy sentida contigo, porque dice que le dijiste fea, es que es fea, es fea, es simpática, pero es muy fea, es muy fea, y bueno, fue una plática maravillosa, y al día siguiente, este señor, por favor, Oralba, entrégueme esto, ¿no? Entonces yo, ya, hablé con don Eugenio, le dije, Eugenio, ¿qué hacemos? Y hablé con Renato, no fui a verlo, le dije, don Renato, ¿qué hacemos? Entonces me dice, mira, hija, pues lo caído, caído, como dijo la doña, ¿no? O sea, lo caído, caído. Tú estás poniendo encima la grabación, la grabadora, era una grabadora grande de esas de entonces, estamos hablando 30 años atrás, era grande, dijo, pues ahora sí que lo que me estudió, y ya, y ahí fue donde me sucedió la otra cosa maravillosa que me ha acompañado hasta hoy, que fue que Renato me dijo, porque yo le llevaba, transcribía, y después le llevaba a él la transcripción, se la leía, y él hacía alguna corrección, pero él siempre estaba listo a que vámonos, vámonos, ahora tenemos la cantina, mira, vamos a ir a ver a Colunga, y ahora ya vamos a ir a ver a Llavero Solitito, que vas a ver, es un señor que hace llaves en una cantina, y es mi cuate, y vas a ver que él te va a contar cosas maravillosas de la revolución, y nos vamos, ya nos vamos, pero el don Renato es que, mire, yo tengo que llevar este trabajo, no, 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 entonces me dijo, mira, ahora vamos a hacer una cosa, el libro es tuyo, y haces lo que se te dé la gana con él, a mí ya no me lo traigas, a mí ya no me preguntes, a mí ya, 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 ya no, el libro es tuyo, tú lo haces como tú quieras, y te lo regalo, bueno, pues ha sido el regalo más maravilloso que me pudieron haber hecho, ay, don Renato, estoy seguro, totalmente, a mí ya no vengas a leerme, ya no vengas a decir, tú eres mi última amiga, que va a llevarme a que yo vaya a despedirme de todos mis amigos, y entonces, pues eso se cumplió, esa profecía se cumplió, porque trabajé con don Renato tres años y medio, más o menos, en los cuales cada miércoles, cuando era posible, cuando no estaba en los toros, cuando no estaba enfermo, porque estuvo enfermo, estuvo en cardiología en una época, ya casi al final, en 86, haber sido, verá Pati, antes en 85 quizás, salía a veces, y entonces postergábamos nuestros miércoles, porque han de saber que los miércoles se fueron convirtiendo en muchos días más, porque por ejemplo, Pancho Liguori, que es tan simpático, Pancho empezó a hacer también comidas en un restaurante que ya ahorita ya le pasó por encima la modernidad y se acabó las chalupas, las chalupas en las lomas, que era muy bonito, y ahí nos reuníamos con Juan Bustillo Oro, este maravilloso cineasta, que ya no salía de su casa y que Renato lo revivió, digamos, porque la visita que le hizo Renato a Bustillo Oro hizo que Bustillo saliera otra vez, abriera las puertas de su casa, que sí estaba todo empolgada y él vivía muy, muy solo.